Hola, soy Claudio Nazoa y hoy tengo un especial, yo diría un especialísimo para curadas, una especie de Claudio's Video. Me encuentro en Francia, en donde quedé varado durante no sé cuánto tiempo mientras pasa el COVID. Pero hoy, señoras y señores, estoy en un sitio especialísimo, no solamente para los franceses, sino para la humanidad. Estoy en el castillo de Chantilly. Chantilly, en donde se creó la famosa crema Chantilly y además era el castillo donde trabajaba nada más y nada menos que Batel. Batel, uno de los cocineros más importantes de la historia de la gastronomía. Batel inventó incluso las papas a la Batel, de las cuales voy a hablar más tarde. También, por supuesto, la crema Chantilly y cantidades de cosas, porque Batel inventó la comida con show, el show y comida. Hay una película que se la recomiendo que busquen que se llama Batel. Ahí Batel hacía, en este castillo que vamos a ver más tarde, hacía unas enormes fiestas culinarias, donde la gente comía, se divertía, era un concepto absolutamente revolucionario para su época. Batel era un obsesionado de su trabajo, era un tipo demasiado estricto consigo mismo y eso lo llevó a la tumba, porque Batel, adivinen, un día que estaba haciendo una comida especialísima para el príncipe, que era su mecena. Él le había puesto en el menú que llegaba pescado, pero resulta que la carreta, para llegar aquí a Chantilly, se les pichó un caucho. Algo de eso pasó y el pescado no llegó a tiempo. Y él era tan obsesionado con su trabajo que Batel decidió suicidarse. Entonces, amigas y amigos, no se despeguen de este Claudio, porque de verdad está interesantísimo. Ya voy a entrar al castillo, en donde me invitaron, disculpen que estoy emocionado, me invitaron a almorzar. No me invitó a almorzar Batel, pero voy a comer en un restaurante que queda en la cocina de Batel. Imagínense qué emoción tengo. Mientras tanto, veamos el castillo a donde voy en este momento, el castillo de Chantilly. Todo castillo que se respeta tiene un cerco de agua. ¿Por qué? Porque cuando venían los enemigos a tomar el castillo, se encontraban con esto. Y lo primero que tenían que atravesar es esa agua, que no se sabía lo que había ahí adentro. Y por ahí están las flechas y los cañones y todas esas cosas. Estoy emocionado porque llegó el momento de entrar al castillo de Chantilly, donde vivía mi héroe, Batel. ¡No se lo pierdan! Encuentro ahorita en el patio de las caballerizas del castillo de Chantilly. Miren esta belleza, no se imaginan lo que es esto. Aquí todavía hay caballos, unos caballos preciosos, pero este patio me asombra con estas esculturas gigantescas. Encuentro ahorita en el patio de las caballerizas del castillo de Chantilly. Encuentro ahorita en el patio de las caballerizas del castillo de Chantilly. Este era el comedor en donde Batel hacía sus grandes banquetes para príncipes, para reyes. Imagínense qué emoción estar aquí en este sitio tan maravilloso, tan único. Aquí él hacía no solo las comidas, sino también las fiestas con bailarinas, con adornos. Era un tipo increíble. Vamos a vacilarnos un poquito esta vista con la cámara. No solamente era la comida, sino era el espectáculo que él montaba, musical, con bailarines, con adornos de escenografía. Imagínense cuánta gente famosa no comía en esta mesa, cuánta angustia no tenía Batel en su cocina, teniendo aquí por lo menos a 100 a 200 personas sentadas en esta mesa. Este es un momento para mí muy importante, yo creo que para cualquier cocinero, a la gente que nos gusta la gastronomía, estamos en el sitio de Batel. Esto es una cosa así como estar, no sé, en donde nació Jesucristo. Ahora sí estoy nada más y nada menos emocionadísimo en la cocina de Batel. En estos fogones, ese genio Batel hizo todas sus cosas. Esta era la cocina de él. Esta cocina está convertida ahorita, aunque está cerrada por el COVID, está convertida en un restaurante y aquí normalmente preparan la crema chantilly famosa y la gente la aprueba. Yo quería hoy terminar esto probando la crema, pero lamentablemente pues está cerrado esto por el coronavirus. Pero yo quiero que ustedes disfruten de esto. Imagínense esto encendido, los príncipes, los reyes allá arriba en el comedor que les enseñé esperando. Y Batel desesperado aquí, tratando que su cocina salga lo mejor posible sin nevera, sin licuadora, sin cuchillo eléctrico, sin gas, él cocinando acá. Esto es emocionante para mí como cocinero, como amante de la gastronomía e incluso de la historia, porque digamos que usted no cocina nada, es una historia bellísima. Quiero decirles rápidamente aquí en este sitio que Batel inventó acá, en este sitio, las papas a la Batel, que a la larga se convirtieron en las famosas papas McDonald's. El cuento es fácil. Batel estaba haciendo la comida, estaba friendo las papas y el rey iba a llegar más tarde. Él dijo, pues saquen las papas, las papas estaban media fritas y él dijo, llévenselas. Y afuera había nieve y las papas se congelaron afuera. Cuando llegó el rey comió las papas normales, se las volvieron a hacer. Y entonces se fue, acabó la fiesta y como hacemos los cocineros cuando se acaba la fiesta, ahora vamos con el personal a comernos las papas que no se comió el rey. Trajeron las papas congeladas, las frieron y al freír las papas que estaban media fritas, congeladas, se inflaron. Y entonces eran crujientes por fuera y adentro era una masita como un puré, las papas a la Batel. Y estas papas a la Batel es la inspiración de las famosas papas de McDonald's y esto no es una cuña. Y aquí esto era para poner un cochino entero, aquí cabe un cochino entero. La carne asada, esas cosas que usan los cocineros y que usamos los cocineros ahora también, pero en la vida moderna. Por supuesto esto casi se hace igual en esta época que antes. Pero yo me imagino aquí a Batel con 40, 50 personas apurándose, apurándose, porque la comedia tenía que salir para la fiesta que tenía el príncipe o el rey allá arriba. Esto es emocionante de verdad, yo quiero que lo disfruten conmigo. Y si quieren saber más de Batel, métanse en la historia y vean la película Batel. Batel es una película que les recomiendo para que tengan idea de que se trata esto que estoy hablando hoy. Batel es una película que les recomiendo para que tengan idea de que se trata esto 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 que se trata. Entonces, amigas y amigos, con emoción vean esta maravilla, esta cosa tan bonita y espero que hayan disfrutado de este Claudios. ¡Gracias!